Música 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 Todavía sigue siendo lo que es Al momento que dirá La disposición que tengo Quiero que no vuelva Que perdí por mis manos Que me dé en ti y en el amor Que salvo en tu culpa Que me dé en ti y en el amor A su herido Se les canta a mi amor Y unir a mi poder Si te indica Se te indica La felicidad Siempre fue a mi amor Que Dios me olvidaría Lo que pasó Que Dios me olvidaría Que Dios me olvidaría Que Dios me olvidaría Que Dios me olvidaría Yo quiero invitar también a Jumbo y Yo quiero que la gente sepa Están ganando bien, bien chiqueros A ver Digan una cosa ¿Ya se quieren ir? No ¿Ya se quieren ir? Yo no sé A ver la gente A ver la gente A ver la gente ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? Déjame te explico Ya llevamos 3 horas y 15 minutos cantando Pero yo no he visto que nadie se ha ido Entonces ellos nos siguen motivando cuando cantan Vamos a cantar muchachos Yo estoy apoyando con mucho gusto Lo vieron cantar hace rato Se llama Luis Estranco Y dice así Ah, saca ese ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, criminales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, limoados! ¡Gracias, carácter mamá! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¿Puede ser que pon tequila aquí en Chicago? ¿Puede ser que pon tequila? ¡No, no, 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 no! ¿Y en el bolíe de tequila? ¡Déjenmelo! ¡Bueno, no, no, no! Bueno, ahorita la necesidad fisiológica me hizo un día en mayo. ¡Bueno, no, no, no! De ahí en la mañana, hay un niño especial en Ciudadano, y me pidió cantar una canción. Por favor, por favor, suman al niño, por favor. Por favor, por favor, suman. Suman al niño, please. Seguridad, please. Súmano, súmano. Bueno, perdón, un aplauso para el niño. Con todo el niño, suman. Ahora con las calabradas, ahora. Al cabo, yo fui director de la academia. Así me va a armar. Yo iba a juzgar aquí en el lugar. Yo iba a ser director aquí después de la academia. Planeta, Julio y yo sabemos que esta madre ya terminó hace rato. Hace rato. Pero quizás no hay que te aplaudirle a tu madre. Ya se tiene bien. Como ven mexicanos. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Véngase, véngase, hijo. Aquí, por favor, en el puro madre de aquí. Tráigaselo al muchacho para acá. Aquí, aquí, aquí. Por favor, aquí para que todo el mundo lo ve. En el puro madre. Júlio, en el puro madre de aquí. Júlio, en el puro madre. Están seguros. Si, aquí. ¿Qué canción tiene una banda? Or me gusta? Oh, el que llega la pantalla de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que me quede Para que me quede Para que me quede De que me quede Ese tipo De que me quede La soledad 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 que me quieres despedir de alguna forma podrá vivir con el universo y de culpa de la amor si de culpa nunca te gustó mi manera de... si Dios soñó media vez y toda su tristeza por entretener ser una hora podrá que pasa si es que es lo que es la vida que se acuerda vivir con el universo ¡Vamos! 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 ¡Adivisionada! ¡Oña laavait� saída! ¡Adivisionado! ¡Adivisionado, nuestro hijo! ¡Adivisionado, nuestro querido disclaimer! ¡Adivisionado, nuestro querido! Música 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 Música